¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 La semestría polar realiza en Córdoba en el Centro Cívico de Poniente. Tiene la escuela taller durante todo el año. La semestría polar realiza en Córdoba. 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 ¡Gracias! 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 Una serie que hay con la grúa que es una traga mecánica. ¡Dale más volumen! Hay un par de camorcas de altura que también están construidos en madera de pino y cerezo. Llevan una motorización con una reductora de entre 3.1 a 5.1 Con una batería de 6 y 12 voltios Aproximadamente la autonomía que suelen tener estas embarcaciones Son más de 2 a 3 horas 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 Son más de 2 a 3 horas